Muchas gracias, señor Valiente. En las últimas décadas, las políticas de acceso a la vivienda se han reducido a intentar hacernos a todos propietarios, incluso a las familias que no tenían ni tienen capacidad económica financiera. Por ello, la dificultad de acceso a la vivienda sigue siendo uno de los obstáculos más importantes de los ciudadanos madrileños a la hora de definir su proyecto de vida, especialmente si son jóvenes o familias monomarentales. Este es uno de los hechos diferenciales más graves en términos de cohesión social de nuestra ciudad, y más aún si lo comparamos con las capitales más avanzadas de la Unión Europea. Si analizamos los datos comparados disponibles en Eurostat, veremos que en Madrid existe un claro déficit del mercado de alquiler, especialmente el denominado alquiler social, que en España supone tres viviendas en alquiler por cada mil habitantes, mientras la media europea es de 39,3. En nuestra ciudad, apenas el 1 % del parque inmobiliario son viviendas destinadas al alquiler social, frente a ciudades como Viena, Berlín, Amsterdam o París, que se encuentran entre el 30 y el 40 %. Tras 26 años de gobierno de la derecha en nuestra ciudad, la situación de la vivienda social en Madrid ha retrocedido claramente, estando casi en vías de extinción, ya que apenas el 4 % de toda la vivienda de protección pública que se ha producido en Madrid en estos años de gobierno de la derecha, que tuvo como vinda la venta de las 1.860 viviendas protegidas del AMV a fondos buitre. Sin embargo, la demanda de vivienda protegida en alquiler sigue siendo constante, ya que de 11.968 demandantes en octubre de 2016 hemos pasado a 21.149 solicitudes registradas en el AMV a 15 de enero de 2018. Por ello, nos pareció fundamental movilizar el suelo de patrimonio municipal de suelo para destinarlo prioritariamente a la promoción de vivienda protegida en alquiler. Y a tal fin propusimos, a finales de noviembre del pasado año, en este pleno que se impulsase el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler, tendente a alcanzar el 20 % del parque inmobiliario. Muy pocas de esas medidas que estaban en aquella proposición, señora Llegueras, se han cumplido. En febrero de 2017, la alcaldesa y usted presentaron el Plan Municipal de Vivienda 2016-2019, cuyos objetivos eran la construcción de 4.120 viviendas nuevas por la AMV, para el cual se iban a invertir casi 400 millones de euros entre 2017 y 2019. Nueve meses después, en noviembre de 2017, en una comparecencia en la Comisión de Equidad, la gerente de la AMV afirmó que actualmente hay 2.500 viviendas en marcha del Plan Municipal. Perdimos en nueve meses 1.620 por el camino. El 14 de febrero de este año celebraron el Día de los Enamorados, la alcaldesa y usted, visitando una serie de obras. La primera, la misma que la del año pasado. Y allí rebajaron sus expectativas de 2.500 a 2.356, 144 viviendas menos en tan solo tres meses. Por ello, hemos pedido hoy su comparecencia, para que nos cuente la realidad de las viviendas que piensa construir en este mandato y las que tiene previsto entregar antes de que concluya su Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, señor Chacón, que escuchar al Partido Popular hablando de mentiras es como un poquito simpático. El PSOE jamás aprobó el decreto de la Comunidad de Madrid que autorizaba a vender viviendas, edificios enteros con inquilinos dentro. Jamás lo autorizaron ustedes para vendérselo a los fondos buitre. El IBIMA tenía, señor Chacón, 84.000 viviendas cuando llegó el Partido Popular en 1995. 28 años después, ¿sabe usted cuántas quedan? 22.000. Esa es la apuesta del Partido Popular por la vivienda pública. Y esa es la verdad. Señora Ligueras, la verdad es que en tres años ha aprendido mucho de lo que la alcaldesa llama la vieja política, que es ponernos una presentación en la que no habla básicamente de lo que se le ha pedido, que es el plan municipal de vivienda. ¿Que el Partido Popular lo hizo mal? Coincidimos. ¿Que ustedes no han hecho las cosas suficientes para deshacer lo que el Partido Popular hizo mal, como por ejemplo la nulidad de la venta de las viviendas? También. Pero vamos a hablar del plan municipal de vivienda, que es el objeto de la comparecencia. No le pega a usted, que es una señora seria y respetable, este tipo de trilerismos. Primero, porque está feo. Y segundo, porque se le nota mucho. En estos momentos, en construcción, señora Ligueras, hay 796 viviendas. Esto es lo que en estos momentos tiene la empresa municipal de la vivienda. Ni las 2.500, que dijo la gerente de la AMV en noviembre de 2017, ni las 2.356, que hace 13 días nos anunciaron usted y la alcaldesa. 796 viviendas en construcción, que representan el 19% de las 4.120 comprometidas, de las 4.120 anunciadas en febrero de 2017, donde ustedes incluían 1.678, que aseguraban que en el primer trimestre de 2018, es decir, ahora, tendrían los proyectos aprobados. Y en el segundo trimestre de 2018 iniciarían la construcción. Casi 183 millones de euros. Pues bien, señora Ligueras, a estas alturas, ni han traspasado el suelo desarrollo urbano sostenible a la AMV, ni se ha iniciado la contratación de proyecto alguno, ni, por supuesto, hay un solo euro para esas 1.768 viviendas situadas en los distritos de Tetuán, San Blas, Barajas, Carabanchel, Villaverde, Hortaleza y, fundamentalmente, en Bicalvaro, en el desarrollo del Cañaveral. ¿Por qué no han hecho nada de lo prometido con estas 1.678 viviendas? ¿Por qué no han comenzado a elaborar los proyectos de arquitectura que ustedes dijeron que estarían disponibles en este trimestre? ¿En qué presupuesto van a estar los 183 millones de euros para financiar esas 1.678 viviendas? Pero como las 4.120, ya entendemos todos que han pasado a mejor vida, vamos al repaso de las 2.356 que ustedes dicen tener en construcción. En su dossier de prensa figuran 516 viviendas en proceso interno de licitación para la redacción de proyectos. Pues bien, de esas 516, 121 están en la parcela 4 en Nuestra Señora de Los Ángeles, en Puente de Vallecas, 395 en La Rosilla, en El Ensanche. Ambas formaban parte de un concurso de proyectos, digamos que con ciertas peculiaridades respecto a sus pliegos, que la AMV viene sacando para contratar la redacción de los proyectos de arquitectura. De manera que vivieron en cinco lotes, uno para 121 viviendas de Nuestra Señora de Los Ángeles, cuatro para cada una de las parcelas de las 395 de La Rosilla. La licitación pública. En esa licitación pública quedaron de ciertos dos lotes, los de Nuestra Señora de Los Ángeles y el mayor de La Rosilla, que afecta a 104 viviendas. Y por si éramos pocos, otro de los lotes de La Rosilla ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, por lo que la AMV ha parado todo el proceso de contratación de los proyectos arquitectónicos para la construcción de estas 516 viviendas que ustedes vendieron en el dosier de prensa, que estaban en licitación. Con lo cual, ya nos quedamos con 1.840. Pero seguimos. Las 200 viviendas intergeneracionales en fase de licitación para la contratación del equipo técnico, aunque, entre otras cosas, redacte el proyecto de arquitectura. Esta licitación no se inició hasta el 5 de septiembre de 2017. Seis meses después, no se ha fallado el jurado del concurso del proyecto de redacción para esas viviendas intergeneracionales. Seguimos. 212 viviendas en fase de supervisión de los proyectos de arquitectura y gestión de licencias. La parcela 3 de Nuestra Señora de Los Ángeles está ocupada por una construcción que está fuera de ordenación, sin que hasta ahora desarrollo urbano sostenible haya movido un solo papel para acabar con esta situación, lo que impide la realización de 88 viviendas de estas 212 paradas. Y las otras 124 no tienen suelo, porque a día de hoy no ha traspasado las parcelas ni de los rosales RC6A, RC6A1, desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por lo que la MV tiene estos proyectos preparados. Ya estamos en 1.628. Seguimos. 458 viviendas en fase de próxima adjudicación a la constructora. De esas, solo están en licitación de 458, 297, que se corresponden a 102 viviendas en San Francisco Javier, 6, 41 en San Francisco Javier 5, 85 en Nuestra Señora de Los Ángeles 2 y 69 en Nuestra Señora de Los Ángeles 12. No parece que esté próximo a su contratación y más teniendo en cuenta que, desde que se inicia el procedimiento de contratación hasta que ustedes adjudican, suele pasar entre cinco y seis meses, demorándose otro mes más la formalización y el inicio de las obras. Ya estamos en 1.467 viviendas. Y continuamos. 970 viviendas en ejecución de obras. La realidad es que solo están en esta situación 796 viviendas, como decía al inicio de mi intervención, porque hay 174 viviendas con las obras adjudicadas, pero sin licencia, que no pueden comenzar la construcción dado el retraso desde el área de desarrollo urbano sostenible. Es el caso de 87 viviendas en la parcela 11 de Nuestra Señora de Los Ángeles, 87 viviendas en Méndez Árbalo, ambas con un plazo de ejecución de 19 meses. De las 796 viviendas realmente en construcción, he de decirle, señora Higueras, que ustedes solo van a entregar 92, que serán las 20 de San Cristóbal de Los Ángeles, que concluirán en abril de 2018, y las 72 del en Sánchez de Vallecas, que concluirán en abril de 2019, después de haber estado paradas seis meses por la aparición de un yacimiento arqueológico. El resto de las viviendas en ejecución, 704, iniciadas en el último semestre de 2017, con plazos de ejecución de 19 meses, con otros tres meses para obtener la calificación definitiva como vivienda protegida, las entregará el próximo equipo de Gobierno. Producir 796 viviendas, evidentemente, son más que las 140 viviendas en construcción que tiene en la capital el antiguo Ibima, pero se aleja muchísimo, señora Higueras, de las 4.120 prometidas hace un año, mucho de las 2.500 que prometieron en noviembre de 2017 y mucho más de las 2.300 con las que se comprometieron el Día de los Enamorados ante los medios de comunicación. Es un triste balance, señora Higueras, teniendo en cuenta que en la década de Gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid el Ibima producía 3.000 viviendas anuales, incluidas las 34.000 que se hicieron en los barrios en remodelación. Creo, sinceramente, que si se hubiera cumplido parte, tan solo parte, de la proposición que aprobamos en el Pleno de noviembre de 2016, que buscaba, entre otras cosas, la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas vía derecho superficiario, hoy no estaríamos haciendo un balance tan desalentador como arroja la realidad de las cifras que he ido relatando. Cuando la sociedad está demandando con 21.149 solicitudes registradas en la AMV, es evidente que existe una necesidad imperiosa de que exista un parque público estable en alquiler, que garantice el derecho a una vivienda digna a los sectores económicos más débiles de nuestra ciudad. Y su respuesta es esta. No van a llegar al 19% de las comprometidas y entregarán las llaves apenas a un centenar de viviendas, muy, muy lejos de cualquier política seria de vivienda. No sé si usted se refleja o no en el Gobierno del cambio de la señora Colau. La señora Colau, cuando acabe su mandato, entregará 4.400 viviendas públicas en régimen de alquiler. Señora Higueras, está muy, muy lejos de lo que Madrid necesita. Y Madrid necesita vivienda. Y la gente que les votó necesita vivienda. Probablemente por eso le votaron. Y, sinceramente, por eso se decepcionarán sin ningún género de dudas. Muchas gracias. 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 Gracias.